Buenos días, viernes 2 de junio, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Padres de familia exigen docente para telebachiderato de Mata de Pita. Conmemoran Día de la Marina en Veracruz. Incrementan robo de partes de vehículos en Boca del Río. Aumentan robos en Casas Tamsa y la caseta de policía permanece cerrada. Ya hay reina electa para el Carnaval de Veracruz 2023. Usted ya está bien informado para empezar el día.